¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Por eso, yo le vuelvo a repetir, permítame su licencia para hacer una boleta de infracción. Ok, vamos a proceder a retirarle una plana. ¿Qué es la fiscalía? Voy a retirarla, dale. ¿Qué te parece? Pues, claramente, un abuso de poder. El Lord... Soy de la fiscalía. Soy de la fiscalía, ¿no? Pero fíjate, Verónica, que este caso es tan común que pasa. Lo hacen policías, lo hacen políticos, lo hacen incluso... Periodistas lo han hecho abusando de ese poder, siendo prepotentes. Hay casos que trascienden como este, porque son grabados en el momento. No, y no se va a imaginar que los mismos policías fueran los que difundieran el video, ¿no? Esta es cortesía de Macri's Noticias, pero pues el video fue... Fue grabado por elementos policíacos. Fue grabado por ellos mismos. Pero bien, porque así se da a conocer qué realmente pasó. Porque acuérdate que siempre hay dos versiones. La de policía de tránsito y la del señor que trabaja en la fiscalía. Pero con esa evidencia, quedan al descubierto. Recordemos que las redes sociales, en este momento... No hay nada oculto. No hay nada oculto, exactamente. Recordemos que en el 2010, 2011, fue cuando empezaron a surgir en México. Los famosos Lord y las Ladies. Yo me acuerdo de uno mucho que trascendió, que se llama Ladies de Polanco. Que es una zona venerada en México. Que hicieron menospreciar a los policías para no pagarles y todo. Y acabaron pagando una multa y todo. Pero porque trascendió. Pero de esos casos... Son muy comunes. Y en muchos sectores. En muchos sectores. Y es de verdad lamentable que cometiendo infracciones y cometiendo actos ilícitos, pues se aprovechen de sus cargos y de sus posiciones para evadir la ley, ¿no? Claro. Claramente este es un acto de prepotencia. Con decir, trabajo en tal fiscalía. Pero eso no te es inmune a nada. Tienes que respetar la ley. Yo creo que a él no le hubiera gustado... Imagínate que él vaya a una casa... A hacer... A la casa de un diputado. Exactamente. A cumplir una orden de aprehensión. Una orden de aprehensión y diga, espérame, no puedes entrar. Estás en la casa de una persona que tiene fuero. Exactamente. Y no tienes que pasar. Aprovechando también el... El fuero. ¿Qué pasaría? También estaría transgrediendo. Pero además, evidentemente, cometió una infracción que, como él mismo dice, para él no era grave porque venía, según hablando, en el celular. ¿Cuántos accidentes no hay hoy en día por conductores que van prestando atención al celular y no viendo el camino? Y son segundos donde puedes perder la vida, ¿no? O hacer que otras personas pierdan su vida por una... Una inconsciencia. Una negligencia. Por una negligencia. Lo platicamos justamente ahora el fin de semana. ¿Qué tan importante es estar concentrado mientras manejas? Así es. El teléfono celular es un distractor. Es una distracción, pero mayúscula. Él dice, vaya. Qué grave. Qué grave el asunto. No es la gravedad. Es el que pones en riesgo a terceras personas si no eres tú. Es la consecuencia que puede tener el estar viendo el teléfono y no ver el camino. Y aparte, la ley se hizo para cumplirlas y más si tú trabajas... Contra de licencia. Mira, ¿qué hubieras hecho tú en tu casa si tú fueras un funcionario? Te detienen para hablar por teléfono. ¿Sabes? Reconocerlo. ¿Largué? Claro. Deme la atención al policía, de buena manera. Exactamente, porque se supone que aparte trabajan en independencias federales, en independencias estatales, en independencias municipales, que saben que así debe ser el trato con las personas. Ahora imagínate qué pasa con los ciudadanos de a pie, los que no tienen cargos ni nada. Exacto. Son los que más cumplen luego. O sea, ya la regaste. Acepta tu culpa. Acepta tu error. Págate infracción, porque así debe ser. Y no porque trabajes en una dependencia, tengas un puesto político, te hagas inmune, te exenta de que seas multado. Esto es común todos los días. Así es. O sea, créeme que es común, que es indicios de la corrupción imperante que existe en el mundo, pero estos, pues quedan grabados, son los que trascienden más allá de una simple ocurrencia, algo que pasó, ¿no? Y creo que aquí sí debe ser que el futuro, que los policías tienen una cámara y graben, ¿qué está pasando? Porque viene cierto que muchos se prestan a las famosas mordidas, exigir dinero, pero no existiera si de aquel lado no me lo aceptas. Exactamente. O hay muchos que también incluso se lo proponen al policía antes de que estos lo pidan. Claro. Con tal de no pagar una multa de un costo más alto, ¿no? Entonces prefieren ofrecerle ellos mismos a los policías que, ¿sabes qué? Te doy 500 pesos y así lo dejamos, por evitar que le pongan la infracción y tengan que pagar un monto más alto. Dicen unos amigos, benditas redes sociales. Benditas y malditas. A uno les favorece y a otros no. 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 Pero si eres transparente, no pasa nada. No tienes nada que ocultar. Tiene cuentas, esto va a seguir trascendiendo, no es el último, ni el primero ni el último, porque seguramente va a haber asuntos, pero yo creo que hay que tener mucha conciencia. Sobre todo si usted maneja, si usted maneja, por mi celular tantito, es urgente, estaciones, pónese y conteste su llamada, mande su celular y siga adelante. En pronto es cumplir las leyes y hay que ir bajando la corrupción imperante que existe, no solamente en México, a nivel mundial. Amigos de Cancún, Tien y Contrapunto Noticias, Verónica Núñez y Sergio Masté. Síganos en nuestras diversas redes sociales y comparte el video para que llegue a más personas. Nosotros, hasta la próxima. Seguimos viendo Lord and Ladies. ¡Gracias! ¡Gracias!